¡No está! 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 ¡No quiero salir! ¡No! ¡No! ¡No puedo creerlo! ¡Eh! ¡Es que Dios mío ¡Santo! ¡No grite! ¡Es que sí grita! ¡Es que sí grita! ¡Es que sí grita! ¡Es que no grita! ¡Es que no grita! ¡Ve pares abuelo usted! ¡Y cuando la Ema! ¡Papá! ¡Papá! ¡Estoy ahí adentro! ¡Papá! ¡Ay! ¡Estaba ni la chica y usted diciendo que no es despertado! ya de media hora un récord fue ahora una hora dormía bastante el Aitana quedó 15 minutos y dormía en la marca cuando venía yo el ratito estaba llorando allá y tenía que chilear hoy les ha agarrado maña a ver que onda les ha agarrado nunca ya no nos ven aquí grabando por eso lo hemos sabido ay como ya nos acabaron las vacaciones que nos va a tocar este chicotearnos que huele ajo tenemos nombrices no no porque están haciendo quizás uja que quieren ah no hombre quizás yo creo que están fritando yuca fritando yuca creo fritando mira 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 como todo de que es ella la oye yuca esta saluda que no 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 nada no es para a mí me decía el día y cual de los dos meses pero más el que está hablando respeto no está acompañado pero no 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 hay que ser así porque en esta vida toditos de la cuenta está previsto primero a los dos pero me quedo con el chelé que la que me grande dijo una prima una prima mía que no es una prima mía no 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 sé hay una prima mía blanco tengo un pelo grande blanco y aquí tiene otro día tiene aquí ve aquí le sale de que tal vez si se acaba yo me lo quito si la hago por un lado yo ya no me la puedo no es que la nereite tiene uno grandote cuando llenamos y perdón ya me metí a con esa y en amigas pues sí y que no dijeron coronas este y aquí bien no dice yo sé ya anoche soñando que no habíamos ido para mí y con mucha tal vez si viera y hasta había un suscriptor allí yo y yo decía muchas personas decía yo y él donde nos miraba se emocionaba y nosotros también pero yo la cara no se la miraba sólo decir el nombre de esa persona ajá y pero miraba tan linda las playas de méxico y yo y la pati como que había vuelto loca hay una cabra que habían salida se metía salía para afuera y volvía se encargué a la cosa de cisco novia como ella dice ay disculpe usted estaba bien este vídeo no vende cosas no ya no lo quiere ya no este vende como sea producto de shane de shane y voy a salir traje de daños y me grito bien bonito que de aquí es como destapado vamos a hacer vídeos pero cortitos para que la página de la subiendo y ese muñeco en el frente en el frente ayer para querer el espalda y uno muñeco aquellos de ulet y yo en la noche me calienta no por eso por eso pensaba yo que era de japan vamos entonces quiero café quiero café con pan con pan con pan